¿Qué es Diego Boneta? Diego Boneta hace su entrada a la ficción Monster Hunter, junto a un elenco integrado por, Milla Jovovich, Tony H.A., Ron Perlmanite y Harris. El actor mexicano que interpretó al ícono latino Luis Miguel en la serie biográfica de Netflix, se unirá al reparto de Monster Hunter junto a Milla Jovovich y más estrellas de Hollywood. Mira, Leavitt resume su foto con Milla Jovovich Paul W. Sanderson, el creador de la película basada en el videojuego Resident Evil, será quien dirija la adaptación de screen games del videojuego Capcom, Monster Hunter. Ad Choices Advertising Real Invented by Teat será miembro del equipo de Artemis. La premisa del juego consiste en que los jugadores tomen personajes que rastrean y aniquilan monstruos, subiendo de nivel con más armas y equipo. Mira, Belinda sube foto con bolso de 70 mil pesos la trama de esta adaptación, se centra en el líder de un equipo militar de la ONU llamado Artemis, quien es transportado a otro reino poblado por monstruos. Allí se encuentra con el cazador, con quien terminará haciendo equipo para cerrar un portal, y evitar que los monstruos ataquen la tierra. Bonetta será un especialista en comunicaciones, miembro del equipo de Artemis, debutó con Tom Cruise pero Luis Miguel lo catapultó el ahora reconocido actor debutó en el musical de Tom Cruise Rock of Ages, sin embargo la fama le llegaría luego de interpretar a Luis Miguel, en la serie biográfica de Netflix. Bonetta, quien es representado por UTA, Gran Vieux y Hansen Jacobson, actualmente está terminando de filmar su participación clave en Terminator, dirigida por Tim Miller. Precalifica tu crédito PYME, desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas, y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx. ¡Suscríbete al canal!